Oye, ¿ustedes son adictos a los juegos en sus celulares? Bueno, Rubio, que es la empresa que crea a Angry Birds, sacó el nuevo juego de Star Wars. Miren, por favor, porque vienen caracterizados de Luke Skywalker, la princesa Leia y Darth Vader. Mira. Se puede bajar, obviamente. ¡Qué bueno! Esto se puede bajar el 8 de noviembre, Salfater. Perfecto. De este año. La princesa Leia. Esta es la promo del juego. Ahí está Luke Skywalker, como les decía, la princesa Leia. Oye, y conserva la idea del juego que es arrojar pajaritos para destruir la casa de los chanchos. Es verdad. Pero ambientado en Star Wars. Pero con el sal de láser también pueden complementar los alfanes. No solo la caída del pajarito. Te muestro, mira. Miren, ahí está Luke. Está en el tatuaje, claro. Le pegaron un lacerazo. ¿Eh? Y tenemos imágenes también del Imperio Contral. ¡Ahí está en el hot, claramente, el planeta Gélido! Leia, mirá, la princesa. ¿Qué onda? Lo batí a ti, conforme el chancho. ¡8 de noviembre! Ya se viene. Así comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!